Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Xiaomi Y hoy estaremos hablando acerca de como activar las apps duales en Xiaomi Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Es muy probable que hayas oído hablar alguna vez sobre ellas Pero no sepas exactamente de que se tratan O que diferencias tienen con respecto a las aplicaciones ordinarias Además son varias las personas que creen que solamente están disponibles en móviles Xiaomi, Samsung o Huawei Por eso te enseñaremos a como activar lo que serían las aplicaciones duales en Xiaomi Una vez aquí para activar o ver como se o donde se encuentra lo que sería lo de las aplicaciones duales Es muy sencillo, nos iremos primero al apartado de configuración Y una vez aquí le daremos hacia abajo, deslizaremos hacia la parte de abajo Y entraremos en lo que sería aplicaciones Y una vez aquí como puedes ver nos sales que dice aplicaciones duales Entonces le daremos en aplicaciones duales Entonces, ¿qué significa o qué es aplicaciones duales? Aplicaciones duales sería crear como un clone, un apartado más de una aplicación original Para que así puedas tener digamos que tienes dos cuentas en una red social Entonces quieres tener esa cuenta activa y la otra también Con aplicaciones duales creas lo que sería la otra aplicación, el clone de la aplicación Y pones una cuenta en una y una cuenta en otra Entonces de esa manera puedes crear lo que serían aplicaciones duales Entonces, las aplicaciones duales o mejor dicho la configuración de aplicaciones duales Solamente existen en algunos teléfonos específicos No todos los teléfonos de Xiaomi Y pues bueno, como puedes ver es algo muy bueno, muy práctico que lo puedes usar Entonces, aquí dice aplicaciones duales Cada cuenta merece su propia aplicación Y le daremos en crear Como puedes ver aquí están las aplicaciones que nos han recomendado de crear aplicaciones duales Entonces, aquí tenemos el WhatsApp, Instagram Google Podcast, Pokémon Go, Twitter o mejor dicho ya X Word, Netflix, Spotify, Uber, YouTube Music, Les Vue, U Y Google Noticias Digamos que voy a crear una aplicación dual Vamos a agregarlo, vamos a hacerlo de Word Aplicación dual para los servicios Crear aplicaciones duales requiere el uso de servicios de Google Crear una aplicación dual para servicios de Google Le daremos activar Y como puedes ver te sale una animación Entonces, esto sería creando una aplicación dual Un clone de la primera aplicación de la aplicación original Una vez hecho esto ya tendremos nuestra aplicación dual creada Como puedes ver Ahora le daremos hacia afuera Y buscaremos lo que sería nuestra aplicación dual creada Entonces, como puedes ver aquí Esta que está aquí La segunda aplicación La que tiene como un icono dual Es la aplicación creada La aplicación dual creada Entonces, entras ahí Y normalmente vas a tener todo Todo Pero lo que puede ser Que tengas una segunda cuenta La pongas aquí Y así poder usar Una cuenta en una aplicación Y otra cuenta en otra aplicación Entonces Como puedes ver De esta manera Se crean lo que serían Las aplicaciones duales O mejor dicho Activar las aplicaciones duales ¿Y tú? ¿Pudiste ver Cómo activar las apps duales en Xiaomi? Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós